Bien, en el día de ayer, anoche, tarde, luego de varias proposiciones, se confirmó, la Corte confirmó la sentencia contra Rondón y Díaz Rúa, así como Conrad Pitaluga. ¿Por qué hacemos referencia de esto hoy? Porque nosotros veníamos diciendo que había un antes y un después de lo que marcaba lo que ocurrió el día de ayer. Y ahora que estamos en esta parte final, no quería dejar pasar, porque prometimos que íbamos a decir qué tenía esto. Lo primero es que hoy nos vamos, a partir de hoy nos vamos a dar cuenta si luego de la Corte ya confirmar esto, quedan más instancias. Porque veo que Víctor Díaz dijo que él iba a llevar eso a otras instancias superiores. Entendíamos que ya esto era la parte final. Segundo, ¿cuál es el curso ahora? Si el lunes, el martes, si ayer, ¿qué pasó? Si van a quedar presos, ¿verdad? Si fue condena suspendida, no se sabe. Veremos esto después. Pero la parte principal de todo esto es, tercero, ¿qué datos no teníamos? Por ejemplo, en el caso de Conrad Pitaluga, lo que hicieron fue que los ratificaron que no va, su sentencia de que queda absuelto. En el caso de Víctor Díaz y de Ángel Rondón, que les ratificaron la sentencia, ahora hay que ver. Primero, señores, tenemos ya un juez, dos jueces con esta ratificación, que acaba de condenar a una persona por soborno, ratificar eso sin el sobornado. Eso cambia todo en nuestro país. Digo sin el sobornado porque a mí me llamó la atención de una acusación que tenía Rondón, que no conocíamos, que era la de lavado de activos. Pero como ratificaron las dos cosas, entonces tenemos un precedente en República Dominicana, donde tenemos una persona acusada de asesinato y con sentencia sin un muerto. No que no apareció el cadáver, el muerto no existe. Entonces eso crea un precedente. Prepárense que a partir de ahora, si esto es así, usted puede ser acusado de bailar un merengue solo. ¿Verdad? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, veremos, hay un juez ahí que dijo que fue disidente y que dijo que Víctor Díaz debió quedar libre, porque hay un tema de, hay un tema de presentación de su declaración jurada. Eso es lo que tiene Víctor Díaz. Víctor Díaz no fue sentenciado por soborno ni nada de esto. Fue por declaración jurada, lo que conlleva un lavado de activos. Entonces, lo que marca este expediente para la función pública y las compras y contrataciones, así como la pauta, la pauta de lo que es tener una sentencia confirmada de un hecho sin la contraparte, sin la contraparte, cambia totalmente el curso de la justicia en nuestro país a futuro. Justamente, esa sentencia pone de manifiesto que como van las cosas, de momento, hay dos profesiones que van a desaparecer. La de juez y la de médico. Porque si tú tienes un paciente que te da una descripción de una serie de síntomas y lo ponen en una computadora y la inteligente artificial te da un diagnóstico o un tratamiento, tú no tienes que ir al médico. Y si a ti te dicen algo peor, que un juez necesita la prueba, entonces ya tú no necesitas ser juez. Tú puedes ponerle a cualquier persona, tú una computadora, mire, esas son las pruebas, esas no son pruebas. Porque tiene que tener sentido común. El juez tiene que tener, antes de conocimiento de la ley, tiene que tener sentido común. Y antes de la prueba tiene que tener sentido común. Michelle ha estado hablando por dos o tres ocasiones del tema de la prueba. Usted no puede condenar a una persona por asesinato si no aparece el muerto. Y no es que lo esconden, que no existe, solamente existe la acusación. Pero si todo esto usted lo mete dentro de un tema de sentido común, se da cuenta que ese proceso está basado en declaraciones y pruebas traídas de Brasil. Eso no se produjo aquí. Eso fue un viaje del procurador a Brasil en que trajo pruebas con esos nombres de delaciones. Y resulta que hoy en Brasil eso se ha revertido. Los acusadores son reos de la justicia y los acusados son poder. Son presidentes. poder, poder político. Y todavía falta que al juez Moro. Entonces, eso, esperamos que eso vaya a una corte de casación para que esa sentencia se anule totalmente. Totalmente. porque allá se anuló el origen del problema. Eso es lo que se llama un embarazo inexistente. No solamente que no esté el cadáver en la acusación de asesinato, sino que a esa mujer tiene el vientre grande, pero yo no lo veo, pero yo quiero que lo tenga grande. Es un embarazo. No existe ese embarazo. Nunca existió. Entonces, eso, oigan bien, aunque tenga alguna base, lo que ocurrió en Brasil de naturaliza el proceso de aquí porque está basado en eso. bien, y eso no solamente, y eso no solamente, eso es necesario porque el problema de Odebrecht es un problema que está pesando mucho aquí. Está pesando mucho aquí. Todavía Catalina no ha sido entregada y se demostró que Catalina era necesaria por el mismo administrador de la CDE que ahora administrador de Catalina. Bien, yo quiero finalizar con esto y ahora que nos escriben ¿Por qué le hemos dado tanta importancia a esto? Y se lo vamos a decir ahora. Señores, primero imagínense lo importante de que a partir de esta confirmación primero la justicia dominicana debe de hacer una explicación pública de por qué cómo se le explicarnos a la gente de cómo se acusa una persona, se condena una persona sin una prueba de ese tipo debe de existir una explicación y una explicación convincente por lo que le vamos a decir ahora. Imagínese cualquier funcionario público de hoy, de antes o después que usted le tenga problemas y que venga un grupo de abogados de peso, un grupo de abogados de peso. es más, yo voy a poner un ejemplo, solo un ejemplo, que un grupo de abogados se reúna y diga vamos a acusar a algún miembro del ministerio público de que recibió un soborno para absolver a fulano de tal solamente por retaliación, pero esa persona no se lo están inventando, vamos a inventarnos que tal miembro del ministerio público recibió un soborno para soltar a fulano y vamos a llevar un proceso hasta la última consecuencia y vamos a comenzar y vamos a incluirle lavado de activos y enriquecimiento ilícito porque su declaración no cuadra. Oye bien, su declaración no cuadra, el carro en que él anda no aparece en su presentación que está en la cámara de cuentas y a partir de ahí nosotros tendremos con ese caso que cualquier persona que tenga recursos que quiera acusar a un servidor público de recibir soborno sin un video de la prueba de que le entregó el dinero, sin una transferencia y sin un sobornado es culpable. Eso es lo que marca eso no es cuando nosotros lo comparamos con un muerto no es decir fulano de tal es asesino de fulano de tal pero no apareció el cadáver no es fulano es declarado asesino culpable de asesinato sin saber si mató a alguien o no no hay nombre de asesinato ni muerto ni nada si porque también si hay un testigo y dice que lo vio y el testigo es creíble el testigo debe de comprobar porque también los testigos no es no es absoluto el testigo es tu palabra contra la mía el testigo debe tener pruebas documentales inclusive en este país no hay íntima convicción porque es un tema de prueba yo no estoy preocupado por el tema de Rondón y de Víctor Díaz inclusive hemos dicho siempre que no sabemos si son culpabilidad que no tiene que ver con su culpabilidad o no tiene que ver con el debido proceso hoy todavía a lo mejor pueden apelar y van a no sabemos pensábamos que no había más instancia yo pensaba que algún día tiene que terminar la justicia ¿verdad? ¿y qué ahora? ¿qué tipo de juicio fue ese? ya ese ese no es un juicio ellos apelaron la sentencia de culpabilidad pero eso no me diría coerción una de eso no no bueno aparentemente a uno le dieron ocho años y a otro cuatro si eso es como uno cree si eso no es apelable a juicio de fondo y a pagar todo y a decomiso de bien y todo eso lo importante es ver esto lo que marca a menos que uno no conozca algún pedazo de cuentos es posible que hay que hacer otra historia si si lo que pasa es que por ejemplo para que tu sepas lavado de activos lavado de activos es evasión de impuestos si tu hiciste una obra o tu tienes un dinero que no te pueden probar que tu lo sobornaste o que lo recibiste de soborno pero aparece el dinero y tu no pagaste impuestos por ese dinero ya eso es lavado de activos porque el delito precedente si no existen con un indulto la palabra última era el presidente y ya se acaba la pendeja bueno señores terminamos